El día de hoy vamos a hablar acerca de la presión arterial ¿Qué es la presión arterial en primer lugar? A ver, voy a dictar el concepto ahora, voy a decir para que lo puedan escribir, lo puedan escuchar pero en primera quiero que me entiendan por ejemplo, cuando nosotros abrimos el caño o el grifo por donde sale agua en nuestro baño o en nuestra ducha esa agua pasa por dentro de una tubería ¿Correcto? Entonces, en algún punto uno dice, wow, está saliendo muy poquito abres un poco más el grifo o el caño y haces que el agua salga con mucha más fuerza que salga más agua y con mucha más fuerza Entonces, esa es una analogía para entender lo que es la presión En este caso, ¿la presión qué sería? La fuerza con la que está saliendo el agua, ¿verdad? Eso sería la presión Eso exactamente pasa en nuestro cuerpo La presión arterial es la fuerza con la que nuestro corazón está enviando la sangre a todos los órganos ¿Y por dónde pasa? Recuerden que dijimos que el agua pasa por unas tuberías Bueno, en este caso nuestra sangre pasa por unas tuberías Esas tuberías son nuestras arterias Entonces, ¿qué será entonces ahora, ya habiendo entendido un poco esto? ¿Qué será la presión arterial? Pues la presión arterial va a ser la fuerza que va a ejercer esta sangre contra las paredes de las arterias Ustedes saben que una tubería es un hueco Y por dentro tiene paredes ¿Correcto? Entonces, es de esa misma forma como unas tuberías en nuestra arteria Por dentro va a soportar esa fuerza con la que mi corazón está tirando la sangre O muy débil, o normal, o muy fuerte Entonces, ¿qué va a ser nuevamente? Repetimos La presión arterial va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes internas de las arterias ¿Cómo se mide la presión arterial? Bueno, esta se va a medir en milímetros de mercurio Si bien es cierto, ya no se utiliza un tensiómetro de mercurio que es el más exacto Actualmente nosotros tenemos conocimiento de la toxicidad del mercurio Entonces, ha dejado prácticamente de utilizarse Rara vez uno lo puede encontrar Pero lo que más se utiliza son los tensiómetros aneroides y los tensiómetros digitales El valor normal de la presión arterial va a variar porque la presión arterial se compone de dos valores Un valor alto, que es la sístole y un valor más bajo, que es la diástole El valor alto vamos a tener como normal entre 100 hasta 130 Todavía se podría considerar normal siendo que hay diferentes factores que alteran la presión Por debajo de 100 nosotros diríamos que alguien tiene la presión baja y por encima de 130 es decir, 140 en adelante nosotros diríamos que la persona tiene presión alta Ahora vayamos con el segundo valor el valor más bajo que es la diástole La diástole en su valor normal debe estar entre 60 y 80 milímetros de mercurio Por debajo de esta es decir, de 50 o menos nosotros decimos que la persona puede tener hipotensión arterial por encima del valor normal es decir, por encima de 80 es decir, de 90 a más nosotros podríamos decir que la persona tiene hipertensión arterial Ahora, ¿qué significan estas dos cifras? Bueno, recordemos que el corazón va a hacer dos movimientos una sístole y una diástole que ya les di hace un momento los valores Esa sístole es cuando mi corazón se contrae y expulsa la sangre con fuerza para que desde mi corazón, miren la sangre llegue hasta la punta de mi dedo de mi mano y hasta la punta de mi dedo de mi pie y luego se relaja se llena nuevamente de sangre porque hay un retorno venoso donde la sangre se regresa a nuestro cuerpo y nuestro corazón ¿qué hace? absorbe esa sangre relajándose Cuando el corazón se relaja también hace otro movimiento ese movimiento de relajación se llama diástole Ahora la hipertensión arterial debemos saber que es una enfermedad crónica no se cura pero sí se puede controlar una persona con hipertensión puede estar perfectamente bien simplemente tiene que saber de qué cosas cuidarse tiene que saber que si le han dado medicación pues tiene que tomarla de forma diaria el único que le puede quitar una medicación a una persona con hipertensión es el mismo médico tratante no que él mismo diga bueno ya me siento bien estoy controlado no porque lo que lo tiene controlado básicamente es la medicación y hábitos de vida claro está pero una persona con hipertensión tiene que tomar normalmente una pastilla todos los días durante toda su vida ¿a quiénes afecta? bueno dice que dicen en el Perú al menos que uno de cada tres personas tiene hipertensión arterial o presión alta en el Perú esta enfermedad afecta al 16.5% a mayores de 20 años ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿quiénes tienen factores de riesgo a ser hipertensos? a tener presión alta bueno número uno antecedentes familiares la genética si yo tengo papá mamá abuelitos tíos que tienen presión alta es muy probable que yo en algún momento sea hipertenso ojo esto de los antecedentes o la herencia no quiere decir necesariamente que sí o sí yo voy a ser hipertenso como ellos no lo único que aumenta es el riesgo a padecerla consumo de tabaco si es que yo fumo voy a tener un mayor riesgo de tener hipertensión el sedentarismo una persona que trabaja en una oficina sentada que no hace mucha actividad física y que en su casa se siente cansada y lejos de hacer actividad física porque en su trabajo todo el día esté sentado se mantiene descansando en su casa ese sedentarismo haría que una persona pueda tener hipertensión la obesidad porque recordemos que a una persona obesa es casi probable por no decir probable que esa persona tenga colesterol y triglicéridos altos por ende va a hacer que esa persona tenga hipertensión arterial el estrés o la depresión muchas emociones alteran la presión arterial y la pueden alterar de forma permanente hasta el punto de llegar a enfermarla si es que una persona para siempre con estrés depresión sentimientos negativos enfermedades como la diabetes hacen también que uno pueda tener la predisposición a ser hipertenso el consumo excesivo de sal consumo excesivo de grasa y de azúcar hace que una persona tenga mayor factor de riesgo de padecer hipertensión también una baja ingesta en frutas y verduras recordemos que las frutas y verduras sobre todo las verduras ayudan muchísimo a nivelar los niveles de colesterol bueno en nuestra sangre y el colesterol bueno pues nos mantienen nos mantienen sanos ¿por qué debemos reducir la sal en los alimentos? muchas personas se estarán poniendo a pensar en este momento ¿y por qué la sal? bueno hay que saber que la sal que es el sodio lo que va a hacer es que una persona retenga líquidos al retener líquidos esa persona va a tener mayor pesadez va a subir de peso y el corazón normalmente se puede agrandar entonces hay que tener bastante cuidado con este tema de la sal porque una persona se hincha se dematiza y no es bueno los síntomas ya decía en un anterior video que por ejemplo la sintomatología de la persona con hipertensión es muy engañosa ¿por qué? porque el 90% de casos de hipertensión arterial no tiene ningún síntoma la persona se siente muy bien la persona está totalmente bien pero por un hallazgo de una consulta por otro motivo le midan la presión arterial y notan que la presión está alta la miden otro día para corroborar sigue alta y la persona se pregunta no pero yo no siento nada yo me siento bien y eso no tiene nada que ver porque la hipertensión en el 90% de casos es asintomática no va a tener ni un solo síntoma pero dije 90% hay un 10% de personas que si tiene síntomas ¿cuáles son esos síntomas? bueno normalmente dolores fuertes de cabeza normalmente zumbido de oídos hay personas que podría experimentar mareos o presión en el pecho hay personas que refieren ver lucecitas en la vista de diversos colores o que repentinamente se les nubla la vista todos esos son síntomas de hipertensión arterial pero ojo como ya decía hace un momento hay personas que podrían no tener ni un solo síntoma ahora también debemos saber que la hipertensión es muy peligrosa durante el embarazo porque puede originar un problema llamado preeclampsia lo cual pone en riesgo seriamente la vida de la madre y del bebé ¿por qué será tan importante medirme la presión arterial? ¿por qué cuando voy a una consulta siempre me miden la presión arterial? bueno es importante porque la hipertensión arterial que es la enfermedad grave lo que hace es dañar absolutamente a todos los órganos claro el principal dañado va a ser el corazón pero daña el cerebro daña riñones daña la vista etcétera etcétera las complicaciones por tener hipertensión arterial y no tratarla son muy graves va desde un infarto va desde derrame cerebral va desde dejar ciega a la persona y que la persona tenga insuficiencia renal crónica y que necesite diálisis ¿cuáles son las medidas preventivas? bueno si es que una persona tiene la enfermedad controlar su presión es importante que una persona se mida frecuentemente la presión arterial al menos una vez al día no que esté todo el día tampoco pensando en eso en medirse cada rato porque esas emociones ese estrés sería perjudicial para la persona si es que no tiene los medios para hacerlo de forma diaria al menos una vez a la semana es importante para verificar y checarse ahora mantener un peso ideal es muy importante actividad física durante al menos 30 minutos al día si uno no tiene tiempo levantarse un poco más temprano reducir el consumo de sal reducir el consumo de azúcar reducir el consumo de grasa ojo aquí con lo que digo reducir no digo no consumir porque las grasas son importantes los azúcares son importantes que nos dan energía y la sal también es importante pero reducirla no decir no comerla no tomarla sino reducirla disminuir la cantidad que estoy utilizando también evitar el alcohol es muy importante el tabaco o también exponerse al humo yo siempre le menciono a mis alumnos que a mí el tabaco es lo más injusto que existe porque al menos la persona que es alcohólica solo ella se perjudica en cambio en el tabaco una persona que puede estar de repente fumando en una tienda uno ingresa a esa tienda y como es humo esa persona también lo va a inhalar y la persona pasiva en este caso el fumador pasivo la persona que entra y no está con el cigarro suele resultar mucho más perjudicada que la persona que está fumando el cigarro entonces siempre evitar el tabaco si es que uno lo consume evitar dejarlo progresivamente y también evitar exponerse al humo el tabaco